Bien, estamos con Andrés Colasso, Secretario General del Biremio de Chocke Club. ¿Cómo estás Andrés? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va compañero? Gracias por la posibilidad de poder expresarse una vez más en su programa, como hacemos siempre. Bueno, informamos a toda la sociedad, a nuestros compañeros afiliados, que estamos entrando en el proceso electoral, donde este año tenemos elecciones, donde le vamos a pedir a nuestros compañeros que nos acompañen como siempre, para renovar autoridades, donde hay compañeros que ya no están más, porque han arreglado y se han ido de su cargo, y bueno, vendrán nuevos compañeros que van a acompañar la nueva comisión directiva, que a fin de año vamos a tener elecciones. Sin lugar a dudas, es un momento muy importante, la democracia en los gremios, siempre lo digo, en ciertas zonas que restablecen la diligencia a través del voto y a través de la participación de su gente, pero para que eso suceda, indudablemente hay un trabajo previo que han realizado ustedes, buscando que el apoyo no llegue por el apoyo mismo, sino por el trabajo que han hecho dentro de la entidad sindical. Sí, sí, como acostumbramos todos los años, nosotros venimos trabajando para el bienestar de nuestros compañeros y compañeras, que representamos, por eso son quienes nos eligen siempre en cada gestión, donde tratamos de hacer mejor las cosas, o sea, lo mejor que nos salga para que ellos estén bien y tratando de lograr unas buenas paritarias, tratando de darle lo mejor en lo social, como venimos mostrando en nuestra gestión, donde en el comienzo de año entregamos los útiles escolares, después vino la fiesta del Día del Trabajador del Tour, donde le regalamos muchos premios, una buena cena, donde estamos realizando dos cabañas en Santa Cruz del Lago, donde casi que la tenemos listas, le estamos dando la primicia, casi que la tenemos ya lista, calculamos que en 15, 20 días ya están terminadas, gracias a Dios, y es algo muy importante porque seguimos creciendo en lo patrimonial y es la primera vez que nuestros compañeros van a tener donde pasar el verano, donde ir con su familia propio, porque como te dije, estamos creciendo patrimonialmente, administrando bien nuestra gestión y bueno, eso es lo que a nosotros nos caracteriza de seguir trabajando por el bien de nuestros compañeros. Bueno, estamos acompañados indudablemente por una persona que realiza lo que indudablemente es necesario dentro de la actividad gremial, que es el secretario gremial, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuándo? ¿Qué es tu nombre? Pablo Arguello. Pablo. Pablo. Bueno, que nos cuentes un poquito cómo ha sido esta transición que tenemos que nos lleva a paritaria todos los días, sé que es un trabajo que hemos hablado muchas veces con Andrés, y mantener a sus trabajadores en dignidad, ¿no? Sí. Mira, Norberto, somos un gremio chico, pero con problemas grandes, le diría así, yo así. La gimnasia gremial la ejercemos día a día, todos los días surge algún problema de los cuales conseguimos soluciones, en otros no, pero bueno, el día a día nos vamos movilizando con el secretario general y vamos solucionando las cosas. Este mes ingresa, este mes ingresa otro aumento de sueldo del 15%. ¿Eso es lo que arreglan en paritaria? En paritaria, sí, es el segundo, vendría a ser el segundo del primer semestre. Y bueno, es algo que es día a día esto, o sea, somos un gremio que tiene una representación de toda la empresa, somos un sindicato único de empresas, entonces nos conocemos todos. Y eso es lo bueno que tengo, que yo siempre digo a mis compañeros que uno toca la puerta del sindicato y te atiende el secretario general. Va, eso que en ningún lado casi existe. Yo camino, que soy el secretario gremial, por el mismo lugar de trabajo donde estamos todos. Entonces, tenemos un diálogo constante con la gente y un acercamiento, viste, a las bases, que eso es bueno y lo valoro siempre yo de este sindicato. No hay dudas, muchas gracias. Pablo, y Andrés, lógicamente lo que dice el secretario gremial es cierto, ¿no? Ustedes son un gremio de puertas abiertas y fundamentalmente atendiendo los reclamos de sus afiliados en forma personal. Eso lo hemos vivido, lo hemos visto nosotros, ¿no? Así es, como dice el compañero. De puertas abiertas y de celular abierto, porque a veces hay sectores que cierran a las 11 de la noche, como los compañeros de los gimnasios, y por ahí tienen un problema y te hacen una pregunta, te llaman y, bueno, uno está a disposición de los compañeros, a veces tarde, a veces tarde, pero siempre presente. Y como dice el compañero, caminamos los sectores, conocemos a todos los compañeros, uno por uno, la necesidad de cada uno, la problemática de cada uno, buscando soluciones, tratando de dar una solución y si no lo hacemos en el ámbito con los gerentes o con los directivos de club, terminamos en el ministerio, tratando de resolver los problemas que cada trabajador tiene y dándole una respuesta. Bueno, perfecto, realmente mucho trabajo. Bueno, alentarlos para que continúen en este sendero, que sin lugar a dudas en lo patrimonial va muy bien y que puedan continuar trabajando para esta entidad que, como dicen, es chica, pero de interesantes logros que pasan a ser grandes, ¿no? Sí, siempre lo decimos, así es, un sindicato chico, pero con logros muy grandes. Muchas gracias.